Experiencias paranormales que le han pasado a los conductores de Uber Número 1 Como me lo contaron 23 Ruta solitaria Durante mi primera semana conducía alrededor de la 1 o 2 de la mañana cuando recibí una señal para recoger un pasajero A esa hora de la noche, las calles estaban completamente vacías y por alguna extraña razón no había alumbrado público o al menos no estaba funcionando en esa zona La dirección que marcaba mi GPS no me parecía adecuada ya que me obligaba a dar la vuelta hacia una vieja carretera desierta Una ruta solitaria y muy tétrica El perfil del usuario era extraño, pues no tenía datos Eso se supone no debe ocurrir y comencé a sospechar que tal vez me estaban preparando para ser robado Puse cancelar y retroceder Pero supongo que mi curiosidad se apoderó de mí y decidí continuar Además también me preocupé un poco Pensé que alguien podría estar herido o tan ebrio que realmente necesitaría el servicio Di la vuelta donde indicaba mi GPS y pasé detrás de una enorme fábrica abandonada El camino detrás del edificio era viejo y muy descuidado Hablé para mí mismo en voz baja Esto no se ve nada bien Dije Seguí conduciendo y la distancia entre mi pasajero y yo se hacía cada vez más corta en la pantalla Hasta que finalmente el camino llegó a un callejón sin salida Mi pantalla decía que girara a la derecha y el pasajero estaría a unos 30 metros Giré lentamente a la derecha y lo que ahí había era un cementerio Las puertas del cementerio estaban abiertas de par en par y a lo lejos a unos 30 metros lo único que había eran filas y filas de viejas tumbas Se me erizó la piel y me dieron escalofríos al instante Obviamente no había ningún pasajero ahí Aunque tengo la esperanza de que haya sido simplemente alguien haciéndome una broma pesada